El actor que le da vida al personaje de Margarra Francisca es Eduardo España. A continuación escuchamos una entrevista con este actor y por supuesto un gran comediante, donde nos narra cómo llegó a la Ciudad de México, por todo lo que tuvo que pasar y mucho más. Él es Lalo, Lalo España. Híjole, pues fue una niñez muy divertida, yo estoy feliz con mi familia, ¿cómo te puedo decir? Hablando de cómo fue la niñez de Eduardo España. Híjole, pues fue una niñez muy divertida, yo fui muy feliz con mi familia, ¿cómo te puedo decir? Siempre fui un niño juguetón, curiosamente en algunas cosas era introvertido, tímido, porque no era muy bueno yo para los deportes, entonces cuando estás chavito te da mucha pena que vean que no eres bueno para el fútbol, los demás niños que se burlen y eso. Entonces yo, como que al no ser bueno para los deportes, se me dieron otras armas, era muy bueno para la poesía, para todas las cuestiones de actuar en pastorelas, imitaba a todos mis maestros, entonces nos divertíamos muchísimo en el recreo. Fui un niño pues muy aceptado por los demás cuates. ¿Quiénes formaban parte de tu entorno? Parte de mi entorno, pues mis amigos, mi familia, mis primos, crecí en la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad donde me inculcaron muchos valores, donde tengo un cariño muy fuerte, todavía que me une a mis raíces en Guadalajara. Entonces, con una educación muy tradicional, muy del interior de la república, siempre, siempre pues disfrutando, disfrutando a mi familia y disfrutando a los amigos, fui, te digo que muy juguetón con mi hermano Diego, jugábamos a que actuábamos, éramos actores de telenovelas y pues nos botábamos de la risa, siempre imitábamos a las tías, a los tíos, siempre fui un niño muy observador en esas cuestiones de la conducta. ¿Y en qué momento empezaste a sentir que la actuación ya no era un juego, sino que sí querías dirigirse a él? Mira, cuando en prepa yo formaba parte del grupo de teatro de la escuela y ya después me meto a estudiar la carrera ya de manera seria en el CAO, que en aquel entonces era el Centro de Actores y Autores de Occidente que dirigía Ophelia Cano. Uno de mis grandes maestros fue mi maestro Daniel Constantini, que todavía vive y que me sembró una mística por el teatro muy, 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 muy fuerte y un respeto por el escenario impresionante, ¿no? Me enamoró de los libros, de la actuación, de todo. Y estudio yo del 89 al 92 en Guadalajara, me graduó allá de la escuela de actuación, hago mucho teatro, saqué mi licencia de radio, de locución, fui locutor de radio allá en cabina, en WU, hice muchas cosas en Televisa, Guadalajara, también programas y todo. Y ya llegó un momento donde ya no cabía, donde ya decía, híjole, pues desgraciadamente por el centralismo me tuve que venir al DF para crecer, para que la proyección de mi trabajo se ampliara. Y pues a la fecha sigo estudiando constantemente, sigo preparándome y la actuación es una forma de vida que no termina, no termina el estarte actualizando siempre. ¿Es muy complicada tomar la decisión de irte a la Ciudad de México? Porque además es una vida muy diferente a la de Guadalajara. Pues sí, porque estaba acostumbrado al apego de mi familia, al cariño, a tener una situación económica resuelta y todo. Entonces ya cuando era valerme por mí mismo y venir al DF sin saber cómo me iba a ir, sin ningún tipo de acollo ni nada, sino a tocar puertas, a abrirme camino, pues fue muy duro, fue muy duro, porque a veces tenía que andar trabajando en eventos de todo, de Botarga, de todo. Digo, no, todo lo hacía con mucha dignidad, pero es difícil, porque a veces decíamos, híjole, ¿cómo voy a conseguir para sacar para la renta, para mis clases de actuación? Y todo, y ensayaba una obra de teatro y pues no me pagaban ensayos, y pues la renta no te espera, la luz, el gas, el agua, todo. Y pues es una carrera que tú sabes que es difícil, difícilísima, y tocar puertas, y de repente me daban unos capitulitos en una novela, otros en otra, y ya salía para la papa, y fue muy, 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 muy duro, pero fíjate que me siento muy afortunado y muy agradecido con Dios por haber caído, pues, en proyectos de gente que me abrió las puertas, como Eugenio Derbez, como Adam Ramones, como María Elena Saldaña, Chabelo, que me dieron la oportunidad que tuviera una mayor proyección mi trabajo, y el trabajo me fue jalando más trabajo, más trabajo, como yo creo mucho en esa fórmula, que te ven en un programa o en una obra de teatro, y es la mejor manera de pedir trabajo, que te vean, que vean tu trabajo. Pero cuando llegaste a Televisa te topaste con que no solamente te buscabas una oportunidad, sino que había muchos buscando esa oportunidad. Había muchos buscando la oportunidad, y siempre hay gente que te baja la guardia un poco, siempre hay gente que le interesa más, no sé, el físico de las personas, cosas con las que se tiene que romper, porque es absurdo, yo creo que no todas las historias suceden con cuates guapos, ni con chavas bien formadas, o sea, yo creo que los seres humanos somos de muy diferentes tipologías, y somos capaces de tener un gran tesoro adentro para contar una historia, a través del humor, a través de lo que sea, y pues hay que luchar muchas veces contra actitudes obtusas, si llegó a haber gente que me decía, pues no sé ni para qué se vienen, porque tu imagen no vende, y en el momento pues era, yo me destrozaba mucho moralmente, y en este momento me río, porque vuelvo a ver a esas personas, y si es como diciendo, a ver güey, no que no. ¿Cómo mantenerte en equilibrio, pese a que te digan que no, que no la vas a hacer, y no caer en otro tipo de cosas, y seguir con esos sueños que tú tenías? Mira, yo creo muchísimo en la dignidad que te da el trabajo, la preparación, en el abrirte campo con honestidad, sin pisar a nadie, y creo muchísimo en la metafísica, y en cuestiones de que lo que siembres vas a cosechar, y si tú eres una persona que no va haciendo el mal por la vida, y que va buscando, luchando con honestidad, con dignidad, y va preparándose cada vez más, en lo suyo, cualquier rama a la que se dedique en la vida, creo que las puertas se abren, y sí, no, no todo es color de rosa, y no todo es miel sobre ojuelas, hay a veces momentos difíciles de tomas de decisiones, o esto es un sub y baja, nadie nacemos con la varita mágica de que todo el tiempo estés en la cúspide, y hay que saber, como mi padre en paz descanse me decía, hay que saber torear las vacas flacas, hay que saber pedir con dignidad las oportunidades, y no dejarse aplastar. ¿Qué pasaba en esos años, en tus primeros años de la actuación, pero sentimentalmente, quién ocupaba el corazón de los españoles? Híjole, pues, nadie en específico, pues siempre andaba buscando, y fui como muy absorto en mi carrera, muy, 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 muy entregado, fui muy ratón de biblioteca, entonces siempre he sido una persona muy estudiosa, y muy clavada en mi mundo, y en mis búsquedas, y de repente compartía con alguien, de repente no, y así nunca, nunca me establecía sin un compromiso formal, ¿no? ¿Cómo llegas al proyecto de Otro Rollo? A Otro Rollo llego, porque en una ocasión se estaba haciendo un casting para un programa que iba a producir Luis de Llano, y Adal estaba videando el casting, él formaba parte del proyecto, le gustó mucho mi casting, y siempre hubo contacto, de repente, esporádicamente había contacto, porque Adal me llamaba, y me decía, oye, ¿te acuerdas de mí? Yo te vi en tal proyecto, yo estaba, formaba parte de ese proyecto, y hay otro proyecto, en el que yo no voy a poder estar, y me pidieron que recomendar a alguien, y pues te recomendé a ti, porque me gustó mucho tu chambra, y toda la onda, y así se fueron dando como contactos, contactos, nos encontrábamos en los pasillos, y siempre me decía, yo considero que tú estás desperdiciado, deberías como salir más en algo, y toda la onda, y un día me convenció, él lo ha dicho al aire, o sea, yo al principio, ni siquiera había aceptado estar en otro rollo, cosa que ahora, pues las ironías de la vida, porque otro rollo fue un par de aguas, en mi carrera y en mi vida, me dio una proyección muy, muy, muy honrosa, y este, pues yo nunca pensé, te van cambiando las visiones, porque en aquel entonces, yo tenía otros compromisos y todo, y Ágal me decía, nomás a dos personas le he rogado, a mi mujer y a ti, y eso lo ha dicho al aire, entonces me da mucha risa, porque es una persona tan muy extraordinaria, con la que a final de cuentas, te ve súper agradecido, y me convenció, y vaya que no me arrepiento, de haber estado en otro rollo, y me siento orgulloso, de haber formado parte de ese equipo. Creo que algo importante fue que otro rollo fue creciendo, pero también... Perdón, casi no te escuché hermano. Escuché. Este, que te decía que, yo creo que algo importante fue que, que fue creciendo el proyecto de otro rollo, pero también fue creciendo el equipo, y ustedes fueron también recibiendo oportunidades importantes. Claro, se nos daba cada vez más oportunidad, de tener personajes propios, de proponer, y se dio una química muy padre, fíjate que algo que, que me decía el otro día, alguien en la calle, me decía, es que, la química que hacían como equipo, era maravillosa, porque, porque, a men de trabajar juntos, se veía que realmente, de repente, se ponían algunas borracheras juntos, o, o se platicaban sus problemas, que, se veía que, que éramos cuates, pues, se veía esa, esa química, y esa magia, que, con la cual se puede identificar el, el espectador, de ver esa buena relación, de, de amigos, trabajando juntos en un proyecto, y divirtiéndonos, de verdad, abriendo el alma, para divertirnos, y para divertir al público, ¿no? Claro, yo creo que, que sobre todo, el proyecto de otro, se dio una oportunidad, muy importante, el proyecto de Márgara, ¿no? Sí, sí, Márgara fue un, un detonador muy fuerte, que, que a veces me estoy caracterizando, en, algún show, me están caracterizando, y me veo al espejo, y, y empiezo a hacer las bocas de Márgara, y hasta me asusto, porque, porque es como si, me posicionaba muy fuerte, del papel, realmente llego a sentir, la mirada de, de otra persona, o sea, dentro de mí, y me río mucho con Márgara, es como un, un alter ego, que está ahí, eh, divirtiéndose conmigo, eh, no sé, todas las cosas, sus, sus atrevimientos, y sus desfachateces, y todo, me, 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 me divierte, y, la, la defensa de, de sus causas, ¿no?, porque es una madre abandonada, y, y, cada hijo trae una problemática, y tiene un bracero, y tiene uno que es gay, y tiene otra que es pretenciosa, eh, otra que sí es trabajadora, entonces, es el retrato de, de, muchos seres, de muchos, de muchos seres que están buscando, salir adelante, obviamente con, con elementos de humor, ¿no? ¿Cómo nació este personaje? Pues nace de, de la necesidad de expresión, de, constantemente tengo la tarea de estar, de estar observando el mundo, de estar creando, de estar divirtiéndome, eh, soy el típico cuate que está en una boda, y, y, me estoy echando una copa, y no dejo de ver el, el tipo, cómo bailan las personas, y los vestidos de las señoras, y las pláticas, y, y, y el comportamiento de la sociedad, soy un, apasionado de, perdóname, soy un apasionado de la observación, de la, de la conducta humana, entonces, siempre a través de los mercados, a través de, los lugares donde camino, siempre estoy, escuchando voces, viendo caminados, y todo, y me gusta recrear, y hacer historias, y, y todo, y así surge Margaret, y sobre todo, porque Margaret, se atreve a decir lo que muchos, no se atreven a decir a su micrófono, exactamente, y es un personaje, que a mí me impresiona, que a pesar de lo, a pesar de lo fuerte, y, que pudiera parecer ofensivo, la gente lo, lo acoge con una ternura impresionante, y con un cariño, que, que no, no tienes una idea, o sea, en espectáculos masivos, que he estado, y todo, y al final, soy de los que recibe a la gente, en el camerino, y, llegan a, felicitar a Margaret, porque es el personaje, que cierra el show, y, y no sabes, o sea, la gente le pide, que le miente la madre, es una cosa, muy impresionante, pero no, en, en ninguna manera, de ninguna manera, lo hago en forma denigrante, ni nada, para nada, es una persona que, que simplemente su poética de la vida, es expresarse sin miramientos, y, y defender causas, y, y luchar por, por sus hijos, y luchar por, quejarse de los, de los hombres que abandonan, a, a las madres solteras, este, y yo creo que por eso, la gente le tiene un gran amor, porque a pesar de lo, de lo fuerte o agresiva, que pueda aparecer, tiene, tiene sus, sus causas nobles, ¿no? ¿Por qué no es difícil salir de otro rol? Porque, yo, me gusta mucho, escuchar los ritmos de la vida, yo creo que, cuando algo ya siente, siento que, que estoy cerrando un ciclo, me gusta ser honesto, y a veces duele, y a veces, este, pues crecer duele, ¿no? viene de la, crisis viene de crecimiento, ¿no? Siempre, siempre, buscar, buscar el crecimiento duele, entonces, ya llegó un momento donde, ese proyecto, que, que en su momento, me dio tanto, que compartimos tanto, que, que amé tanto, yo ya no me sentía, eh, creativo, yo ya, sentía que, que nuestra participación, ya, se reducía a, pues a, a estar parados, ya no había como mucho, como mucho que hacer, de, de, de mi parte, en el proyecto, ¿no? Quedé muy agradecido, y, para mí fue una gran escuela, y hay un gran cariño con todos, pero llegó un momento donde yo dije, híjole, o sea, me siento estancado, tengo que hacer otras cosas, tengo que, ya nomás estoy viniendo a cobrar, y no me sentía honesto conmigo mismo, y hablé con Adale, y hablé con Lalo, y hablé con Jordi, y con lágrimas en los ojos, pues se los dije, o sea, yo ya, ya no estoy disfrutando, y este, si yo ya no estoy disfrutando, no es honesto lo que le voy a transmitir a la gente, porque a veces siento que nomás vengo a estar parado aquí, y, y a cobrar, y es un, caer en el, en el confort, ¿no? en una zona de confort, y, y no, 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 no era tanto por la lana o la no lana, yo quería, quería sentirme creativo, quería sentirme haciendo personajes, quería sentirme en, en proyectos, no, claro, como en su momento lo estuvimos con el gran carnal y todo, yo siento que llegó un momento donde la vida fue jalando a todos, a más proyectos, y, y, y pues había que cerrar los ciclos, y, y, y yo creo que, que yo lo cerré en el momento que, que sentí, la necesidad honesta de hacerlo, ¿Es la decisión de querer crecer un buen que no la apoyó? Pues mira, yo creo que de tu principal apoyo eres tú, ¿no? Yo tengo la teoría de que, la, la principal competencia que tenemos, somos nosotros mismos, a quien tienes que superar todos los días, es a ti mismo, y tienes que mejorar, y tienes, hay quienes no comparten esta idea conmigo, y hay quienes dicen, ay sí, pues ni, ni mango, ¿no? eh, pero yo creo en eso, yo creo que para todos, que el sol sale para todos, creo que sí, es un medio rodeado de inseguridades, de, de egos muy absurdos, de unas, hambres de poder terribles, y yo me siento tan en paz, y, tan, tranquilo con Dios, con mi gente, conmigo, que, mi tipo de hambre son otras, son más espirituales, son más, eh, transparentes, no, no tienen que ver con el cúmulo de cosas, ¿no? Bendito sea Dios, a todos, a quien no nos gusta ganar dinero, pues claro, y vivir bien, pues claro, pero no a costa de, de enfermarte, de enfermarte de ego, de enfermarte de vanidad, de, de, de luchar por los ratings, no, 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 yo creo que eso se da como consecuencia cuando eres una persona que, que, que traes algo chido adentro que compartir, y, y que, que te ríes de, aprendes a reírte de ti mismo y del mundo, y, y haces las cosas con un amor, ¿no? Yo, más allá no, no, no me muevo en esos términos, pues me, me da, no, no te quiero decir palabras feas, pero me da una flojera, terrible, comparable a, al caviar, ¿no? Platícame de tus participaciones en el cine, que ha hecho varios largos metrases, y, en serio, en Puño Rosas, en Santos Peregrinos, tuve una pequeña participación en Cansada de Besar Sapos, está por estrenarse próximamente de Ángeles, y Fuentes, donde hago el papel de Milton, y, y, soy también productor asociado, eh, estoy por filmar, también, no sé cuándo, porque este país es muy raro, en cuanto a presupuestos, eh, para la cinematografía, y demás, pero, con Kenia Márquez, una cineasta tapatía, al lado de Damián Alcázar, y de Ana Ophelia Murguía, y de Álvaro Guerrero, ¡pam! Estoy, próximo a filmar, en, los siguientes meses, no sé cuándo, una película que se llama Fecha de Caducidad, y, pues sí, han estado surgiendo cosas en cine, muchos cortometrajes, y todo, y me gusta mucho llevar una carrera de colores, así como, hacer vecinos, donde me divierto muchísimo, y es un, programa con el que también estoy agradecidísimo, con la producción, por la proyección que me ha dado, y el personaje me divierte muchísimo, me gusta, hacer algo tan contrastante, como estar haciendo cine, como estar haciendo mi obra de teatro novechento, de Alessandro Barico, que dirige Marco Vieira, donde he tenido la oportunidad de ir a Uruguay, Argentina, he tenido oportunidad de participar en festivales de teatro, que no tienen que ver nada con la televisión comercial, me gusta hacer doblaje, me gusta, sentirme completo, y sentir colores dentro de mi, profesión de actor, y hacer todo con muchísima dignidad, y divertirme, y si el día de mañana inventan un nuevo medio, poder hacerlo con, con la actuación. ¿Cómo te invitaron a participar en los vecinos? Vecinos, y, bueno, Eugenio Derbez, es una persona que ya conocía mucho mi trabajo, porque yo en mis inicios en el DF, trabajé mucho con él, y me abrió las puertas, y también estoy muy, muy agradecido con él, porque el primer día que llegué, yo trabajé con él, entonces, él conoce mucho mi trabajo, estuvimos en shows y todo, y, bueno, yo creo que la empresa también, de haber visto, también mucho más proyección de mi trabajo, ya en otro rollo, y eso, pues, sí influyó, porque siempre, pues, siempre estás, eh, luchando por un papel, ¿no?, de manera ética y todo, pero siempre estás luchando por tener un, tener un lugar, sin pisar a nadie, con un sentido ecológico, pero, creo que era mi lugar, y creo que era, mi personaje, y en, en el momento de los inicios, no lo, no lo veía así, en el momento de los inicios, yo me sentí del rabo, o sea, yo veía al piloto y decía, no me gusto, o sea, ¿qué, qué me pasó?, me bloqueé, eh, estaba yo nerviosísimo, porque Eugenio es una persona muy perfeccionista, y entonces, cuando, cuando nos estaba dirigiendo, pues, te pones muy nervioso, muy, muy nervioso, con Eugenio, entonces, yo no, no me sentía fluyendo, no me sentía divirtiéndome todavía, y él me lo entendía, entonces, este, una vez me felicitó, y me dijo, qué, qué gran cambio del piloto a, a esto, porque, los mismos ejecutivos me veían en el piloto, y decían, pues, ¿qué onda con España?, como que no, pero, son, pues, ahora sí que son los, los gajes de este oficio, ¿no? Claro, en una de las respuestas que me dices, me mencionaste a alguien importante en tu vida, obviamente, por parte, ¿qué tal, ¿cuál me dice que la costumbre, se ha abandonado en tu oficio, en el, ajá, sí, sí es difícil, sí es difícil, a mí la vida me golpeó mucho con la pérdida de mi padre y de mi madre, y creo que todos los días es un, un himno a, mi, trato de que mi existencia sea un himno a la vida y a, y a aquellos que estuvieran aquí y se sintieran orgullosos y, y satisfechos de, de haberme ayudado en mi formación, en mis valores, y de, de haberme inculcado que persiguiera mis sueños, que no me quedara con las ganas de nada, y, y, y pues así lo hago todos los días, entonces, cada que, que me presento en un show, o cada que, que, termino la obra de teatro y siento el calor de los aplausos, o, o cuando, veo los, cuando escucho los comentarios de la gente en la calle, de que, oye, que, que me dicen las frases, que me dicen las frases de mi personaje, vecinos, y que me preguntan por los demás personajes, y todo, me siento muy contento, muy, siento que, que les hago un homenaje a mis padres, y a, y a todo el apoyo que me dieron. ¿Qué es lo que más extraña de ellos además del apoyo? Pues el amor, el sentirlo cerca, el, el que, no, no puedan ver, en este momento, que, que no quiten el dedo del renglón, y que, y que estoy saliendo adelante, que todos los días, me enfrento a mi trabajo con una dignidad, y con un, con un amor, a prueba de fuego. Mi nombre es Alejandro Zúñiga, y me encuentra en Twitter, como Alejandro Zeta Radio, también en Facebook, me encuentra como Alejandro Zeta Radio, gracias por visitar mi canal, con diseño gráfico de Miriam Jauregui, les informo, desde la Ciudad de México, Alejandro Zúñiga.